Mañana se juega el segundo test match de los Pumas ante Francia en un contexto muy complejo porque dos rugby franceses fueron detenidos en Mendoza acusados de abuso sexual con acceso carnal sobre una joven en la noche posterior al primer partido donde ganaron los franceses 28 a 3. Estamos hablando de los rugby Oscar Yegou y Hugo Aradou donde están detenidos y pesa sobre ellos esta denuncia de abuso sexual con acceso carnal contra una joven en el hotel donde estaban hospedados los integrantes del plantel de Francia. Así que están detenidos en Mendoza, no pudieron viajar a Montevideo donde Francia jugó un partido frente a Uruguay. Mañana en la cancha de Vélez a las 3 de la tarde se juega el segundo test match con este contexto realmente muy grave que se dio en la noche posterior al primer test match que se jugó en Mendoza.